La vida de Meghan Markle parece sacada de una serie dramática llena de glamour y misterio. Desde su matrimonio con el príncipe Harry, cada capítulo ha sido un torbellino de emociones y decisiones audaces. Desde su entrada triunfal en la realeza hasta su sorpresiva salida, cada movimiento de Meghan ha sido seguido de cerca por millones en todo el mundo. Pero ahora, en un nuevo episodio lleno de revelaciones que podrían cambiarlo todo, surge un drama familiar que alcanza niveles inesperados, con Thomas Markle como protagonista involuntario de un escándalo mediático internacional. El drama se intensificó con las declaraciones de Thomas Markle, su padre, quien a sus 79 años lanzó un llamamiento desesperado al rey Carlos III, buscando el apoyo que su hija y su esposo, los duques de Sussex, no le han brindado en años recientes debido a sus desavenencias. Según informes de la prensa británica, Thomas Markle ha dado un giro dramático a la saga familiar al acercarse a su cumpleaños número 80. En una entrevista exclusiva con el Daily Mail, reveló detalles íntimos que podrían sacudir a la familia real y avivar viejas controversias. En sus declaraciones, Thomas Markle hizo una súplica directa al rey Carlos III del Reino Unido, desea ver y conocer a sus nietos, una petición que subraya la persistente separación con su hija Megan. Desde aquel infame episodio antes de la boda real, donde la relación entre padre e hija se fracturó públicamente, los intentos de reconciliación han sido escasos y frustrados. En sus palabras al Daily Mail, expresó abiertamente su frustración y tristeza por no haber podido conocer a sus nietos, Archie y Lilibet, y por el trato recibido tanto por parte de su hija como de la institución real. Tengo tantas preguntas que me gustaría hacerles a Megan y Harry. La principal es porque me han tratado tan mal no solo a mí, sino a la familia real y al rey, comenzó Thomas, mostrando su desconcierto ante la situación. Luego, se dirigió directamente al monarca británico con un mensaje cargado de esperanza y deseo de diálogo, me encantaría hablar con él porque estoy seguro de que tiene tantas preguntas sin respuesta como yo. Ninguno de nosotros merece el trato que hemos recibido. En 2018, Megan Markle confirmó públicamente que su padre, Thomas, no asistiría a la ceremonia real en el castillo de Windsor debido a problemas de salud. Según la duquesa de sus ex, días antes de la boda, Thomas había sido objeto de un montaje fotográfico planeado, lo cual generó un revuelo mediático considerable. Además, Thomas había experimentado problemas de salud relacionados con el corazón, lo que complicó aún más su capacidad para participar en el evento. La decisión de Thomas de no asistir fue un momento de gran decepción y tristeza tanto para Megan como para su padre. La situación subrayó las tensiones y los desafíos que enfrentaba la familia Markle en medio de la intensa atención mediática y las expectativas reales. En aquel momento, Megan emitió un mensaje conmovedor en el que expresó su preocupación por la salud de su padre y la difícil decisión de que no asistiera a la ceremonia real en Windsor. En sus palabras, Megan enfatizó que había sido una decisión difícil pero necesaria para permitirle a Thomas recuperarse y cuidar su bienestar. Además, Megan agradeció públicamente a todos aquellos que habían ofrecido mensajes de apoyo generosos durante ese tiempo tan complicado.